Luis Abinader le hace un nuevo regalito a su nuevo amigo del alma, Danilo Medina. Todos estos días hemos estado pendientes al tema de mantequilla, a la problemática haitiana, y hemos dejado de lado momentáneamente el aspecto político, pero ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader, ni Danilo Medina duermen. Bueno, duermen pero con el cerebro trabajando en paralelo, y sueñan cosas que se convierten luego en maniobras políticas. Y para que no quepa duda de que hay un entendimiento entre Danilo y Luis Abinader, cual si fuesen almas gemelas, o seres destinados a encontrarse y entenderse, adivinen qué acaba de ocurrir ahora. Ahora, ¿saben ustedes dónde se va a llevar la consulta aquella del PLD para elegir al precandidato predestinado? Al precandidato, digamos, agasajado, premiado más bien. Porque recuerden que esa consulta es ilegal. Y ahí el Tribunal Superior Electoral se ha hecho de la vista gorda. Pero, amén, señores, en nuestras escuelas. Nuestras escuelas serán utilizadas para llevar a cabo esa consulta del PLD. Y eso también es ilegal. Porque como esa consulta, que ya lo expliqué con anterioridad, obedece al capricho de Danilo Medina, ningún partido puede elegir un candidato hasta el 2023, que es cuando serán las elecciones. Pero el PLD quiere tener su candidato ya. Pero, no, vamos a corregir esa parte. Abel Martínez llevó a Danilo Medina a ese extremo. Y a Danilo no le quedó de otra que elegir el candidato. Cosa que él no quería. Pero ya que Abel Martínez le dobló el pulso a Danilo, Danilito tenía que tener la última palabra. Él y Charlie Mariotti, que en rechazo al proyecto político de Abel Martínez se une con Danilo, inventan entonces el Frankenstein de la consulta. Un acuerdo, un pacto entre los precandidatos para elegir ahora y el que resulte ganancioso será llevado a la Junta por todos en el 2023, que es cuando legalmente corresponde. Que eso, lo estoy diciendo ahora, va a crear otro problema. Pero ahora, señores, el presidente Luis Abinader le acaba de cumplir el capricho a Danilo Medina de que se usen las escuelas para llevar a cabo esa consulta. Y eso también es ilegal. El uso de las escuelas. Y aquí lo interesante es que hay un expresidente que se supone que conoce eso y un presidente que tiene un consultor jurídico que debió decirle Presidente, no haga eso. Eso legalmente no procede, presidente. Esa es una actividad totalmente ajena al interés público. Y como es una actividad ajena al interés público, porque es una consulta para elegir un candidato que se está haciendo fuera del calendario de lo legalmente programado, eso es un asunto de ellos. Si quieren hacer consultas, el PLD debe salir a alquilar locales para esos fines. Oigan bien, el PLD tiene que salir a alquilar locales para esos fines. No pedirle al gobierno. Y el gobierno, a través del ministro Ángel Hernández, decirle que sí. Eso está muy, pero muy mal. Ahora bien, a Danilo Medina hay que ahora complacerlo. Porque Danilo Medina es el muro de contención contra Leónel Fernández. Y no planteo esto aupando a Leónel. Tómelo como una crítica a nuestra sociedad. Que debimos nosotros como electorado tener esa madurez colectiva para decirle, no, 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 Leónel no, Danilo no, e Hipólito también, que se quede con sus negocios, no influyendo a un actual presidente. Pero en cambio, como por lo visto nuestra sociedad no está políticamente madura, tenemos a esta gente oxigenándose constantemente con Leónel Fernández a la cabeza. Entonces, Luis Abinader lo que ve en Danilo es, de repente no al elemento que se puso en contubernio con unos cuantos para drenar la economía nacional. Y acá, cuando digo drenar la economía nacional, no estoy hablando de corrupción. Porque incluso la corrupción puede ser beneficiosa para el desarrollo de un país. Aquí de lo que estoy hablando es de que, básicamente, Danilo drenó la economía porque favoreció a un grupo muy minúsculo, como igual lo hizo en su momento Leónel Fernández con Manuel Estrella a la cabeza. Aunque tenemos que reconocer que Manuel tenía méritos para ser exitosos. Según me cuentan personas allegadas a él, que es un tipo brillante, emprendedor, súper trabajador, y que tiene la facultad de ver más allá de la curva. Yo digo, perfecto, pero eso no quita que, en efecto, él usó de trampolín en su momento a Leónel Fernández. Una cosa no quita la otra. Pero yo me preocupo ahora. Porque, ¿cuál será el próximo capricho que el presidente Luis Abinader le va a complacer a Danilo Medina? Pero el presidente no se ha puesto a contemplar en el efecto que esto puede tener en sus tropas. Un efecto incluso desmoralizante. Ver cómo el presidente tiene que entenderse obligatoriamente con Danilo Medina, su hasta hace poco adversario. Pero no solo eso, sino el nivel al que llegó la crítica ética del ejercicio de dicho adversario. Pueden aparecer algunos que digan, bueno, el que se junta con cojo, al año cojea. Ergo, dentro de poco veremos a Luis Abinader haciendo las cosas que hacía Danilo. Yo no creo que llegue a ese nivel, pero caramba. O sea, ese capricho. No, 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 Danilito. O sea, el presidente tenía que decirle que no. El presidente tenía que decir, mira, el entendimiento político que tenemos tú y yo no amerita esta chercha. Es más, ¿saben qué podía hacer el presidente? Hablar con un empresario. Mira, consíguele tantos millones ahí a Danilo para que alquile un par de locales ahí para que haga las consultas. O con el dinero que recibe el PLD. Si para Danilo Medina es tan importante esa consulta y él que es presidente del partido, ese tema se podía despachar a través de los recursos que recibe el PLD del gobierno. Hay que reconocer, o más bien decirlo, de una buena vez. Ese pacto entre Danilo y Luis Abinader, a men de que en efecto hay, y ya la versión se ha filtrado, todo obedeció al nuevo estratega que contrató el presidente, que fue quien le dijo, tienes que acercarte a Danilo Medina. Es la única forma de detener a Leónel Fernández. Eso le dijo ese asistente. Pero, o asesor más bien. Pero Danilo aceptó. Gustoso y gozoso Danilo dijo, pero no, vamos a darle, vamos arriba. Pero hay una realidad en el PLD que fue la que llevó a Danilo Medina a aceptar eso. Y se puede decir que el autor intelectual indirecto de ese pacto es otra persona dentro del PLD. Y eso yo lo voy a dejar para otro comentario que saldrá este fin de semana. El auténtico autor del pacto, entendimiento, Luis y Danilo Medina, está en el PLD. Y ojo, que no es Charlie Mariotti. No se pierdan ese comentario, no se pierdan esa reflexión, ese análisis de un servidor a Neody Santos. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 pesos cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución, lleva el sol a tu casa con ser solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Tenemos una denuncia, por favor producción, el teléfono acá. Mire, día a día recibimos muchas denuncias y me voy a hacer eco de esta, que la voy a compartir con ustedes y nos llegó vía el número 829-741-361 y tiene que ver con un arresto arbitrario. Yo he dicho que en República Dominicana la prisión preventiva se ha convertido en la base del modelo de negocio de corrupción de este sistema. Pero vamos a prestar atención a esta denuncia de la cual es víctima José Joaquín González Vargas y la hace su esposa Donaida, Donaida de González. Vamos a ver esto, este drama, justo después de estas recomendaciones. señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones. Por otro lado, este mes llevamos ya más de 400,000 visualizaciones entre ambos canales. Estamos apenas, al momento de grabar este capítulo, en la mañana del día 6 del mes de octubre, más de 400,000 visualizaciones solo en YouTube y en Facebook ni se diga. ¿Por qué digo esto? Porque tu marca puede estar aquí. Llama o escribe al 829-741-361 para que te des a conocer en grande a través de nuestras plataformas Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anodisantos y de Ñapa le ponemos Terradar 3.0 y donde se cae el show. 829-741-361 para que te des a conocer a través de nosotros. Dios le bendiga de una manera especial a cada una de las personas que estarán viendo este video. Mi nombre es Donaida Pérez de González y vengo a redactar una situación la cual mi familia y mi esposo estamos atravesando en estos momentos, la cual mi esposo se encuentra detenido en la cárcel de La Victoria con ya casi 8 meses un hombre inocente de los cargos que se le han imputado ya que nuestra hija tomó la decisión de de estar en la calle nuestra hija andaba ustedes saben como están estos menores ahora mismo que no se quieren ya dejar a dormir de sus padres no quieren escuchar consejos lo que quieren es que hay y encontrar otras amiguitas por ahí y se llevan de lo que ellas le dicen mi hija tenía una semana ya desaparecida que se había ido de la casa y mi esposo y yo como padres estuvimos preocupados por ella ya que desde hace día ella venía dando una conducta muy fuerte en la casa y ella se fue de casa durante una semana nosotros fuimos a Conani de Conani nos envían a la fiscalía y bueno ya ustedes saben que mi hija dijo cosas allá que no debió decir cosas que involucraban a sus padres pero lo que más me indigna es que ella le dice a la fiscal yo no quiero que mi papá lo metan preso yo lo que quiero es que ellos no tengan responsabilidad conmigo que ellos no se metan en mi vida porque ella lo que quiere es estar en calle entonces ella sabe que nosotros somos un obstáculo para ella para que ella no anduviese en la calle porque nosotros como padres fuimos preocupados fue porque ustedes saben que como ella es una menor de edad y cualquier situación que ella cometa en la calle a nosotros como padres nos van a buscar y también cualquier cosa que a ella le suceda en la calle también a nosotros como padres nos van a buscar porque ella es menor de edad entonces nosotros nos estábamos cuidando de eso y cuidándola a ella porque nosotros queríamos que nuestra hija estuviera tranquila en la casa estudiando en la casa pero ella no quería eso ella quería calle ella quería calle porque ella ella probó estar en la calle probó andar con amiguita por ahí y ella también le aconsejaron eso para que diga de eso de su padre para que ella pueda estar libre en la calle porque su papá preso ya ella podía hacer lo que ella quería no iba a tener ya quien la controle ya que su papá era quien la o sea su papá la controlaba más que yo vamos a decirlo así entonces meten a mi esposo preso después que ella se entera que mi esposo está preso porque ella duró dos meses en Corani también pero cuando ella estaba en Corani que ella se entera que su papá está preso ella ella o sea se fue como en depresión incluso ella le daban hasta pastillas para dormir allá en Corani y ella dice que no que no que hicieron cosas a espaldas de ella y o sea como que alteraron algunas cosas que ella no había dicho ella dice ahora ella se siente arrepentida ella hace la cámara jersey se siente arrepentida dice que eso ella lo inventó que sus amiguitas le aconsejaron y que ella está muy arrepentida de lo que pasó incluso hizo la cámara jersey reterando todos los cargos pero a mi esposo no le han reconocido la cámara jersey lo mandaron a juicio a fondo y todavía no tenemos una fecha exacta para que mi esposo pueda ir a audiencia o sea yo le pido a la procuradora del país Miriam Germán que por favor nos gestione esa fecha para que así mi esposo podamos demostrar su inocencia yo le pido que por favor nos gestione esa fecha y a cada una de las autoridades que puedan hacerlo pero yo le pido a la procuradora Miriam Germán por favor que nos gestione esa fecha Miriam Germán